Amigos del blog, ¿cómo están? El día de hoy venimos hacia Atlán de Pantla a conocer el Cupra León 245. El 245 se lo debe a su motor con 245 caballos de potencia y una aceleración hasta 250 km2. Acompáñanos a ver el review, pero antes no te olvides de suscribirte, de darle like y activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. ¡Vamos al video! Sí, la diferencia en costo principalmente es por el caballaje, que ese trae 245, el otro trae 300, pero la realidad es que la diferencia en prestaciones, o sea en desempeño, si este la aceleración de aceleración es más larga, o sea el otro es 5.7, es 6.3, pero no es perceptible, o sea digo, la realidad es que solamente si lo vas a ocupar como para un tema de cuartonilla, o que vas a competir, o que vas a cronometrar la salida, pues si te vas a dar cuenta de esa diferencia en potencia o la aceleración, pero ya en un manejo de día a día realmente no es algo que se perciba, o sea si lo sientes, el carro se siente igual de potente que el de 300 caballos. Sí, sí hay diferencias, o sea digo, es real entre uno y otro, pero pues el 245 da una muy buena prestación. Sí, la verdad es que sí, y como estaba viendo también en la parte de la suspensión es como un poquito más confort esta, ¿no? Ajá, principalmente porque el tamaño de la llanta en este es de 18, bueno el rin es de 18 pulgadas, eso lo que te da apertura es que la cama de la llanta es de 40, vaya. Ajá. Entonces al tener un poquito más grande la cama, tú sabes que en un carro deportivo pues las llantas son más delgadas, entonces al ser más delgadas pues tienen que ir a un calibraje correcto, porque si no pues corres el riesgo, y más aquí en las calles que con todos lados hay hoyos y todo, si no las traes bien calibradas y caes en un bacho o algo, puedes correr el riesgo de ponchadura o reventar la llanta o que le salga el chipote. Ajá, entonces el otro al tener la llanta así se vuelve más duro, más rígido, o sea se siente más, este al tener una llanta un poco más alta, ajá, es un resultado hacia el interior que ajá, es como ganar un poco más de confort en el manejo, no se siente tan duro como tal, ajá, esa es la diferencia. No, pues la verdad es que aún así se siente súper bien, súper estable, digo obviamente no se siente diferencia entre el otro para nada, lo único es eso, o sea, como que se siente más acolchonadito un poquito, pero la verdad es como, o sea, sabiendo que el, que hasta el, que traes el, ajá, que traes el de 300 y este no hay, solo porque el otro trae, o sea, en la ficha técnica porque de ahí en fuera no hay manera de saber que es uno o que haciendo. Sí, en tema de interiores, por decir, no te das cuenta, no, o sea, realmente los cambios son cambios que no son físicos o no son estéticos, son cambios de tema funcionalidad, de las bolsas de aire y el sistema de sonido, que tal vez te vas a dar cuenta porque no trae el símbolo de Beats Audio, el sonido, pues a pesar de que no traemos el sistema de sonido Beats, la diferencia principal es el subwoofer, que es donde a lo mejor vas a notar que uno lo trae y otro no lo trae, pero suena bastante bien, ya digo, la fidelidad es buena, el volumen de hecho es bastante bueno, eso es lo que te va a cambiar, pero todos los interiores son prácticamente igualitos, la pantalla de 10 pulgadas en la parte central, el coping digital de 10.25, tenemos igual, o sea, toda la configuración de cargador de presencia en la consola central, tenemos la configuración de el tema de Android Auto y Apple CarPlay, que sigue siendo inalámbrico, o sea, algo que también ahí fue algo que mantuvieron al carro, que fue bastante bueno, y pues la, este, en el exterior, pues las diferencias, el tema del ring, o sea, que si conoces el carro, conoces como las diferencias en versiones y o so, pues te vas a dar cuenta que uno trae el ring 19 y el otro trae el ring 18. Ajá. Y las puntas de escape, ¿no? Que en uno se ven dos, o sea, trae las dobles y en este trae una de cada lado. ¿Y en cuanto a diferencia de precios? Tema de costos, realmente la diferencia en costos, pues, es, este, realmente también no es tan grande, la primer versión tiene un costo de 665.900 actualmente. Ok. Y la segunda versión tiene el precio de 720.900, el que viene pintura metálica, y 760.900, el que viene en acabado en mat. Ok. Estos ya son como los costos actualizados para modelos 2023. Ok. El tema es de que, pues, se supone, en teoría, ya todo lo que empiece a llegar con, con estos dos modelos, tanto el de 300 como el de 245, ya empezarán a llegar como modelos 2023. Ok. No, pues, muy buena opción, la verdad es que se lució ahora sí Cupra con esta, esta nueva versión. Sí. Porque la verdad es que por el costo, bueno, creo que el costo-beneficio está muy bien aprovechado aquí, y finalmente no es mucha la diferencia para, para el otro más, con más caballaje, pero la verdad es que no se siente ninguna diferencia. Digo, obviamente, pues, habría que probarlos casi casi a la par para saber exactamente cuáles, pero este, habiendo manejado yo el otro y este, no hay ninguna diferencia a mi punto de vista. Sí, la realidad es que si lo notas, o sea, no es como que te subas de 245 y digas, ah, sí, es lento, o sea, sí, no se siente, ¿no? Realmente el carro es potente, o sea, es bastante potente, igual que el de 300 caballos. Así es. Digo, con ligeras limitantes o diferencias entre uno y otro, que pues es lógico por, 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 por el tema de costos, tenía que existir esas diferencias. Sí, claro. Pero los dos son muy buena apuesta, realmente. Y por el lado de seguridad, ¿sólo perdemos cuatro bolsas de aire, es lo único que perdemos? Sí, realmente perdemos el tema, digo, aquí va un tema de equipo en relación a la potencia, ¿no? Digo, el tema de colisión, aunque no hay tanta diferencia, son 55 caballos, pero aumenta el riesgo teniendo mayor caballaje. Entonces eliminamos la, bueno, se elimina la bolsa de aire de rodillas, la que está entre conductor y acompañante, y la parte de hasta atrás, las laterales. Ok. Esas serían las bolsas de aire que perderíamos en el caso de la versión de 245. El mismo sistema de frenado, de hecho, tenemos frenos de disco con las cuatro, los cuatro discos son de disco ventilado. Ok. Entonces, el sistema de frenado sigue siendo bastante bueno. Sí. Que eso es lo que platicamos la otra vez, ¿no? El tema de tener un carro potente, pero con un buen sistema de frenado, que, pues, va de la par. Así es. No, pues, excelente. La verdad es que no defraudó en nada este León 245. Obviamente, pues, insistimos en que es una muy buena opción para poder tener un carro muy deportivo, con una sensación de manejo muy divertida, en donde al pisar el acelerador a fondo sientes la adrenalina a tope. Y, pues, les recomendamos, amigos del blog, que vengan con nuestro Cupra Máster de Confianza, Oscar González, para que les dé la asesoría, como pueden ver, personalizada. Excelente asesoría. Y, pues, nos despedimos, no sin antes agradecer a la agencia Cupra por habernos permitido grabar en sus instalaciones y por habernos permitido grabar este León 245. Cuídense que estén bien, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Adiós. Saludos. Amigos del blog, ¿qué les pareció este Cupra León 245? Agradecemos a Cupra Corner Tlanepanta y a nuestro Cupra Máster de Confianza, Oscar González, por permitirnos grabar este vehículo para ustedes. No dudes de poner en los comentarios qué te pareció este vehículo y también no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para que estés al pendiente de todos nuestros videos. Adiós.